Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. El director del semanario Playa News, Robert Patt, fue asesinado a balazos la mañana de este martes en el municipio de Solaridad, en Playa del Carmen. Según información de medios locales, la agresión de ser reportero de Nota Roja ocurrió cuando salía de un bar ubicado en el centro de la ciudad, alrededor de las 5 horas de este martes. Por otro lado, el periodista Luis Pérez García fue ultimado con arma punzocortante en su casa en la delegación Iztapalapa. La vivienda fue incendiada. Demi Lovato fue trasladada a un hospital de Los Ángeles luego de sufrir una sobredosis de heroína, según informó el portal TMZ. El sitio de noticias de celebridades indicó que la cantante de 25 años fue transportada desde su hogar en Haudible Hills, justo en el mediodía del martes, y actualmente está siendo tratada. Lovato ha hablado públicamente sobre su lucha contra la adicción, así como contra la depresión y los trastornos alimenticios. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversó con Mesut Ozil, luego que anunciara que no jugará más con Alemania y deploró la actitud racista que enfrenta el futbolista. Ozil anunció su retiro de la selección el domingo, semanas después de la eliminación de Alemania en la primera ronda del Mundial. El jugador fue criticado por posar en fotos con Erdogan previo al torneo y unas elecciones en Turquía. Con el argumento de profesionalizar el servicio público y evitar las improvisaciones, este martes fue presentada una iniciativa de reforma en el Congreso que plantea que las personas propuestas para ocupar la titularidad de las secretarías estatales pasen por una evaluación que mira sus capacidades y experiencias en el sector que encabezarían. La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación.